Debido al aumento en el consumo de drogas por parte de los adolescentes y jóvenes en la zona, el Programa de Seguridad Ciudadana, PROCEC, del Ministerio de Seguridad Pública, convocó cerca de 200 personas líderes comunales de toda la región. Bien, PROCEC es el Programa de Seguridad Ciudadana, auspiciado por la Unión Europea. Es un fondo que está promoviendo la realización de actividades relacionadas con los distintos propósitos del Ministerio de Seguridad y en general que busca darle soporte financiero a actividades correlacionadas con los temas de seguridad en el país. PROCEC cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el objetivo de la iniciativa es apoyar la implementación de políticas para la promoción de la seguridad social, así como la prevención y capacitación. El día de hoy, la PROCEC y la Unión Europea estamos propiciando un conversatorio, que es la puerta de entrada con la comunidad de Pérez y León, concretamente la del Cantón, para realizar observaciones sobre las limitaciones y en general la problemática que atraviesan tanto las instituciones como la comunidad para sorprender el problema de consumo de drogas. Dicha actividad se llevó a cabo este miércoles a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural Municipal de la Municipalidad de Pérez Celedón, donde se expusieron los objetivos principales. Tiene dos enfoques fundamentales, ciertamente concientizarnos sobre la dimensión del problema, más que los estereotipos que se tienen alrededor del consumo de drogas, reconocer cuál es la afectación real precisamente en el Cantón, y además propiciar encuentros futuros y observaciones relacionadas con lo que posteriormente podríamos pensar que se convierta en un plan de acción interinstitucional en el Cantón para atender las diferentes aristas del problema de las drogas. En actividad se hizo presente la alcaldesa de Pérez Celedón, Vera Corrales, y Monseñor Gabriel Enrique Montero. Muy contento de haber sido invitado, porque es una primera vez que tengo contacto aquí en la diócesis con un programa de este tipo, para darnos cuenta que es lo que de hecho se está haciendo, y que a nivel ya no solamente local, sino como se ve también internacional. No tenemos ninguna institución de la Iglesia Católica dedicada a eso, no. Es un problema muy grueso, relativamente nuevo. Es viejo, pero en la magnitud que se presenta hoy día, es un problema relativamente nuevo. La Iglesia no tiene personal suficientemente preparado y capacitado para este tipo de trabajo tan delicado, pero sí está colaborando a través de las parroquias, es decir, de los párrocos, etc., colaborando con todas las iniciativas y programas que se están llevando a cabo. Se espera que con estas actividades se puedan conocer las debilidades de la sociedad en cuanto a la seguridad para así seguir construyendo el camino de la prevención.